El Pleno de la Junta Central Electoral se reúne a las 10 de la mañana y al terminar el Pleno, haremos las declaraciones correspondientes. Por el momento y hasta que el Pleno no se reúna y decida, no tengo por el momento ninguna declaración. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a tratar? Nada más los puntos a tratar. Solo los puntos, presidente. Gracias, presidente, por habernos dado esta información.